Web Spanish Vamos a describir a una persona. Vamos a hablar de sus características físicas y de personalidad. ¿Cómo es tu mejor amiga? Mi mejor amiga se llama Lucía. Ella es joven, alta y delgada. Tiene el cabello negro y largo. Sus ojos son marrones y muy bonitos. Es una chica muy atractiva. Además, ella es alegre, simpática y divertida. Menciona algunas características físicas. Recuerda, el color del cabello puede ser... Negro, rubio, castaño o pelirrojo. Menciona algunas características de personalidad. Alegre, triste. Simpático, antipático. Amable, grosero. Divertido, aburrido. Ahora, practica tú con Web Spanish.